¡Aplausos! 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 Así, recorros Ecos azul yo me quiero bañar En la iglesia de San Juan Bautista No puedo olvidar Su carrera de corros de par en par Vino a las palmenas con el viento Jugar pa' del año como de caña dulce La sabrosa que seduce Soy de color Como dice ser de color Orgullo ser de aquí de color Soy de color Ser de color Orgullo ser de aquí de color Tengo dos azules recordando la libertad Vino a las palmenas con el viento Y la tierra del mapa y la tierra del cañón Esa es lo que sus pagas son para cuidar Las casas de cultura tienen todo el río El cerebro y la ciudad la guarda nacional Y la colonia en la feria a disfrutar Y de su mente no lo puedo borrar Y de su mente no lo puedo borrar Y de su mente no lo puedo borrar Soy de color 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 ¿Cómo dice? Ser de color ¿Cómo dice? Vamos Un besito Casas de color